El negrito El negrito Johnny Ventura fue un destacado merenguero dominicano de enorme incidencia en el arte popular de toda Latinoamérica. Desde muy temprana edad añoró con convertirse en el mejor arquitecto del país sin llegar a imaginarse que los pocos ingresos económicos de los que dependía le impedirían ingresar a la universidad. Más tarde se inscribió en el Instituto Comercial Ercina Chevalier, en donde se tituló como Secretariado Comercial, basado en mecanografía, taquigrafía, contabilidad y archivo, el cual le permitió ingresar al mercado laboral. En este instituto tuvo sus inicios en la música, ya que luego de haber participado en varias actividades culturales como cantante, bailarín, declamador y animador, se presentó un 2 de junio de 1956 en el programa La Voz de la Alegría, en donde logró el primer lugar. Durante su ascenso en el arte, Johnny Ventura realizó cursos de canto y música en la Escuela de la Voz Dominicana, en la empresa radio televisiva, donde la escuela de locutores recibía el nombre de Héctor J. Díaz, quien salió como profesional del micrófono. En los años 60, comenzó su carrera estudiando música y locución, con becas que se había ganado en varios concursos musicales. Le fue apodado el nombre artístico Johnny Ventura, para evitar confusión con el piloto antitrujillista Juan de Dios Ventura Simó, quien participó en el movimiento 14 de junio de 1959 en Constanza. Ventura estuvo a cargo de la agrupación del percusionista Donald Wilde en 1961, y también fue parte de la orquesta Su Majestad de Rondón Botau, junto a Carmen Severino y el cantante Nini Cáfaro. Para 1962, perteneció al Combo Caribe de Luis Pérez, donde grabó la agarradera de Luis Pérez y Cuidado con el Cuavero, letras de su propia autoría. En ese mismo año, grabó con el Combo Caribe su primer GLP de 12 canciones. En 1963, Papa Molina lo integró a la Super Orquesta San José, conducida por el maestro en ese entonces, desempeñándose como vocalista y guirero. En 1964, Johnny Ventura crea su propia orquesta musical, llamada el Combo Show, por instancias del cubano Ángel Guinea, siendo esta una de las partes más importantes en la música popular dominicana. El Combo Show fue premiada en nueve ocasiones por la revista norteamericana Record Wall como el mejor combo del año. Dicha revista era del área latina y la conducía el destacado periodista cubano Tomás Fondora. A Johnny Ventura le fueron otorgados en diferentes entidades públicas y privadas del mundo más de 4.800 placas y reconocimientos. En la calle 8 de Miami de 1987, Johnny Ventura fue el rey. Durante los carnavales de Barranquilla, ganó cuatro congos de oro, fue el primer artista dominicano en obtener la deseada antorcha de plata que otorgue el grito popular del público asistente al Festival de Viña del Mar en Chile. Sin lugar a dudas, su música trascendió fronteras, dándose a conocer en varios países del mundo, tales como Haití, Aruba, Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá, Jamaica, Venezuela, Curacao, Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Guatemala, San Croix, México, San Martín, San Tomás, Martinica, Guadalupe, Tórtola, Nicaragua, Nassau, El Salvador y de igual manera en la mayoría de los países del continente europeo. Pero Ventura no se limitó solo a la música, su anhelo de aportar más a la sociedad lo llevó a convertirse en un fiel defensor de los derechos humanos y hacía presencia en todas las protestas sociales que se realizaban en el país durante los primeros años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Johnny Ventura era un PRDista empedernido, por lo que se hizo muy amigo de José Francisco Peña Gómez, destacado político dominicano en aquellos años y líder de la oposición. A raíz de esto, tal parece que Balaguer no estaba muy de acuerdo con su accionar, pues al ser Johnny Ventura una figura de mucho arraigo popular, no era conveniente tenerlo inmiscuido en protestas del frente opositor, por lo que según contó el propio artista en una ocasión, el doctor Balaguer quiso deshacerse de él de mala manera. El caballo mayor confesó varios años después que una noche, él llegó a un lugar donde iba a comerse unos sándwiches en la varaona con Oviedo de la capital y apareció un señor que era sargento de la policía, de la secreta, y que conocía desde los tiempos en que cantaba en el taíno, siempre se saludaban con mucho agrado y cordialidad, pero esta vez, él lo llamó aparte, en una de las áreas que estaba más oscuras, pero lo que sorprendió verdaderamente a Johnny Ventura fue, que en ese momento el sargento se puso a llorar, y entonces Ventura le dice, oye, yo soy tu amigo, dime en qué te puedo ayudar, y se pone a tratar de darle ayuda, porque lo está viendo muy desesperado, pero este se repone, y le dice, tengo orden de asesinarte, y no te quiero encontrar. En ese instante, el artista sintió que se le enfrió el alma, y solo le dijo, gracias, dejó inmediatamente el sándwich, prendió su carro, y se fue del lugar. En el camino tomó la decisión de ir a la casa del doctor Peña Gómez, que para la época, vivía en la calle Espaillat, a quien le contó lo que estaba pasando. Este le recomendó irse inmediatamente del país, y justamente a las 7 y 5 de la mañana, Johnny Ventura estaba despegando hacia Puerto Rico. Ventura, quien fue alcalde del Distrito Nacional y diputado de la República, reveló que, antes de irse a Puerto Rico, envió a su esposa y a sus hijos a un lugar donde pudieran resguardarse. Manifestó que ya en la Isla del Encanto, como tenía gran mercado allí, de inmediato empezó a vender fiestas, por lo que no le fue difícil adaptarse. Johnny Ventura, quien falleció el 28 de julio del 2021, a los 81 años, producto de un infarto, siempre estuvo seguro que aquella orden de eliminarlo, fue dada por el entonces presidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer. Posterior a su deceso, el dirigente político y abogado, Ángel Locuar, calificó como improbable, que el presidente Balaguer mandara a matar a Johnny Ventura, ya que según él, Balaguer no tenía control entre 1970, 1974 y 1978 de los organismos de seguridad. Indicó que organismos como el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI y otros, respondían más a poderes extranjeros que a los constitucionales. Yo soy el merengue, soy la inspiración de mi país. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.